Hola, está usted en sintonía con Doris, Doris y Encuentro en el Más Allá. Cartas del Tarot en directo. La magia de las velas. Recetas mágicas. La rueda de la energía. ¿Quiere saber protegerse? Consulte a Doris. Usted puede tener su amuleto. En este programa, nosotros queremos contar con sus testimonios. Escríbanos. Escriba a Doris. Cuente su experiencia paranormal. ¿Ha visto un ovni? ¿Ha tenido encuentro con algún extraterrestre? ¿Ha tenido alguna manifestación de espíritu? Cuéntelo a Doris. Aquí trataremos, precisamente de eso, de encuentro en el Más Allá. Un programa que presenta y dirige Doris Alfa. Encuentro con el Más Allá. Hola. ¿Está usted en sintonía con Doris? Encuentros en el Más Allá. Un programa mágico, astrológico. Un programa diferente. Su futuro a través del tarot. La magia de las velas. ¿Qué quiere saber sobre los talismanes y amuletos? Hechizos, filtros ambrosos, piedras de la suerte, perfumes judiacales. Una cita con la alta magia. Cuéntele a Doris su experiencia paranormal. Escribale. Cuéntele su vivencia con el Más Allá. Un contacto con los espíritus, con los extraterrestres, con otras entes. Doris le enseña a protegerse. Doris le interpreta los sueños. Espíritus, ocultismo, cábala, numerología, ovnis. Está usted en el espacio. Doris. Encuentros en el Más Allá. Un programa diferente que presenta y dirige Doris Alfa. Doris. Encuentros en el Más Allá. Encuentros en directo. Esos programas yo pretendo que sean en directo porque es donde tienen la salsa. Porque es un programa para usted y para ustedes. Para que consulten su futuro. Su futuro a través del tarot. Su futuro a través de la numerología. Su futuro a través de la astrología. Y claro, al no tener teléfono, no tenemos esa comunicación. Y a mí me gustaría eso, atender a toda la gente que está ahí en casa y que estaba esperando este tipo de programa. Estamos en un momento donde la gente necesita esta ayuda o necesita saber sobre estos temas. Están interesados en saber, quieren saber sobre su futuro. Y para saber, pues qué mejor que recibir, recibir llamadas. Y efectivamente, esto es lo que va a pasar esta noche. Esto es lo que va a ocurrir. Que no va a poder ser el programa como yo quiero o como pretendíamos que fuera, por el problema, vuelvo a repetir de nuevo, del teléfono. Así que, bueno, voy a explicar un poco lo que será en día sucesivo. Bueno, no lo que será en día sucesivo, porque el programa será una vez por mes. Es decir, yo estaré aquí todas las últimas semanas de cada mes, todos los últimos viernes de finales de mes. Y concretamente, el 26 de mayo, viernes, estaré de nuevo aquí. Espero que no haya entonces huelga de teléfono. Esperemos que entonces podamos comunicar con todos ustedes y podamos tener efectivamente ese contacto con el más allá. El programa se llama Encuentro con el más allá porque en realidad todos estos temas tienen que ver con eso, con el más allá. Y una de las cosas que yo quiero hacer en este programa es que me cuenten ustedes, ustedes que están en casa, pues si han tenido algún contacto con ese más allá. En la carátula del programa de entrada, eso es lo que yo decía. O eso al menos es lo que decían en la entrada. Cuente la experiencia que tenga para normar a Doris. Entonces, cuéntele para de alguna manera poder, bueno, pues saber qué es lo que está pasando. Yo en mi consulta tengo cantidad de gente que me cuenta que después de haber muerto su padre, a los 7, 8 días han conectado con él y lo han visto físicamente, que se le ha manifestado. Otra gente me cuenta que han visto un ovni. Otra gente piensa en haber tenido un encuentro, pues, con algún extraterrestre. Otras personas dicen que en su casa se le mueven las cosas, que hay una fuerza negativa. Es decir, a mí me cuentan cantidades de historias que tienen que ver, pues, con estos encuentros en el más allá. Y este programa, como va a ser para ustedes, para que ustedes de alguna manera me cuenten lo que le está ocurriendo o lo que le puede suceder, si alguno quiere escribir o alguien quiere escribir y aquí, a calle Goya, número 3, pues, pueden escribir, pueden escribir y me pueden contar su experiencia. Me pueden contar su experiencia, pero si no quieren ustedes aparecer en pantalla, no quieren aparecer porque, bueno, porque luego sean reconocidas por la calle, pues, yo le he titulado a este encuentro en el más allá detrás de la cámara. Es decir, que nosotros tendremos aquí al lado una silla donde ustedes estarán de espalda, habrá una silueta, estará un poco difuminada, no se verá exactamente quién es, pero usted podrá contar su experiencia. Yo hoy aquí tenía para contar una experiencia muy fuerte. Yo os la voy a contar para que sepan ustedes lo que pueden ustedes también contar en otro momento que vengan aquí o su propia experiencia. Hay una mujer que me contó en mi consulta que después de siete días, vamos, a los siete días de haber muerto su padre, ella entraba en la habitación y sin saber por qué, pues, que se le apareció el padre y que hubo no una conversación, sino que telepáticamente se miraron a los ojos y ella sintió que el padre le decía pues algo así como adiós y que estoy bien, ¿no? Entonces yo interrogué a esa mujer y dije, bueno, ¿qué es lo que ocurrió con su padre? Pues no, mi padre murió de cáncer, los últimos meses fue horroroso, yo estaba muy angustiada, no sabía lo que me estaba pasando, estaba preocupada no ya por la muerte de mi padre que sabía que iba a suceder, sino porque estaba efectivamente mal de cáncer, pero estaba preocupada porque lo había pasado muy mal y tenía mucho dolor físico con ella pues por el problema del padre, ¿no? Entonces no sé lo que me pasó, pero efectivamente a los siete días al entrar en la habitación vi como mi padre desapareció y que me dijo algo así que no me preocupara, que estaba bien y que estaba tranquila. Bueno, yo le dije a esta mujer que seguramente lo que le pasó a ella, porque en el tema de la parapsicología, este tema se trata de, pues bueno, pues que esta mujer tenía mucha fuerza mental y quizás como lo pasó tan mal el padre pues quería tener una despedida con él y a lo mejor tenía mucha fuerza esta mujer y creó ella misma esa imagen del padre y hubo esa despedida. O bien pudo suceder también, pues bueno, que se le apareció de verdad el padre, no de verdad su padre físicamente en carne porque el padre había muerto, pero sí su espíritu, porque los espiritistas dicen que la energía no muere y que en un momento dado si el padre también con esa energía estaba preocupado de que la hija no estaba contenta, no estaba feliz, pues bueno, se pudo manifestar, se pudo esa energía efectivamente manifestar y despedirse de la hija. Así que estas dos cosas pudo ocurrir. O el padre se le manifestó en espíritu y se despidió de ella, o bien ella pudo con su fuerza crear esta imagen porque hay dentro de nosotros mismos tenemos un método, es decir, el ser humano tiene una fuerza tal que puede crear a veces imágenes, de hecho, incluso se ha dado el caso y se ha comprobado que la gente alcohólica, los alcohólicos, cuando ya están en un alcoholismo pues muy alto, pues ven hasta imágenes, es decir, la mente puede crear también imágenes. Así que puede suceder a esta mujer estas dos cosas, o el padre se despidió de ella y se le manifestó, o bien ella con su fuerza creó la imagen y se pudo despedir. Así que bueno, yo he contado esto para que sepan un poco de lo que pueden ir los siguientes programas. Si a usted le ha pasado eso o le ha pasado algo parecido o algo distinto o como dije anteriormente al principio han tenido un encuentro o han visto un ovni o cualquier cosa, pues escríbanme y me lo digan porque el programa de Encuentro en el Más Allá es un encuentro con todos ustedes y siempre todas las últimas semanas de cada mes. Yo quiero estar en este encuentro con ustedes y que el programa sea para ustedes y que ustedes sean los que colaboren también con nosotros. Así que si lo quieren escribirme y decir y mandarme pues vuestro encuentro con el Más Allá pues aquí estamos. Ya sabéis que tenéis que escribir a videosintonía aquí en Estepona en la calle Goya número 3 y ponen para el programa de Encuentro en el Más Allá. Si ustedes no quieren ser reconocidas por su nombre pueden dar un seudónimo, se pueden llamar flor, se pueden llamar lo que quieran o la tímida o como queráis. Pero no ser tímido estamos en un momento donde hay que hablar de estos temas abiertamente y si queréis aquí estamos. Ya sabéis, escribir con lo que queráis. Y bueno, esta noche iba a echar las cartas del tarot en directo y van a llamar ustedes por teléfono vuelvo a repetir otra vez de nuevo lo del teléfono y claro, esto no lo podemos hacer pero como los viernes son mágicos y los viernes en astrología tiene que ver con Venus y Venus tiene que ver con el amor siempre los viernes es un buen momento para hacer una magia para el amor. Yo lo que trato es la magia blanca. Dentro de la magia blanca se puede hacer también una magia roja que es una magia para el amor y para favorecer en el amor. Si usted tiene problemas pues con su marido o con su pareja o alguien que todavía no tenga pareja pero que le guste un chico siempre podemos favorecernos con lo que ahora mismo vamos a hacer aquí. Si usted los hace pues a ver si le favorece y eso sí yo quiero que la gente que vaya a hacer esta experiencia pues que me escriba también y me digan pues no se me ha logrado o si se me ha logrado es decir podéis tranquilamente escribir y decirme lo que está sucediendo. Esta magia es una magia roja tenemos una cinta roja de 60 centímetros es decir vosotras cuando queráis hacer esta magia para el amor tenéis que comprar una cinta de raso o bien de algodón de 60 centímetros de largo tiene 60 en roja y aquí en cada extremo en los dos extremos tenemos que escribir el nombre en este caso de la pareja que queremos unir y esto hay que hacerlo los viernes vuelvo a repetir de nuevo los viernes es el momento para hacer la magia para el amor vamos a poner entonces yo que he recibido cartas en Madrid en un programa que allí tengo también la radio y allí recuerdo que en una carta me decía Doris a ver si te acuerdas de mí llame alguna magia para ver si mi novio pues bueno me quiere un poco más o a ver si si de verdad esto puede puede cuajar porque últimamente tenemos unos problemas espantosos entonces el novio se llama Luis el novio se llama Luis hay que poner Luis en un extremo de la cinta por lo tanto aquí en el extremo este primero ponemos Luis Luis que se llama el novio y aquí en el otro extremo ponemos el nombre de la chica ella me escribía con un seudónimo pero en este caso aquí el seudónimo no sirve aquí hay que poner el nombre auténtico ella se llama Carmen entonces hay que poner Luis en ese extremo da igual en un extremo o en otro y aquí en el otro extremo hay que poner Carmen Carmen después de poner Carmen y poner Luis hay que poner el símbolo de Venus el símbolo de Venus es un redondé es un redondé así una rueda redonda con el símbolo de la cruz así este es el símbolo de Venus Venus hay que procurar ponerlo en el centro de la cinta más o menos hacia el centro tampoco no tiene aquí exacto pero hay que poner en el centro de la cinta el símbolo de Venus ponemos el símbolo de Venus que es el viernes ponemos Luis y ponemos Carmen ustedes pues el nombre del novio o de la pareja en un lugar y en otro y hoy mismo hoy viernes esto hay que hacerlo los viernes es importante empezamos a quien queremos atar en este caso ya sabéis que en la puntita está Luis pues por donde está el nombre de él hacemos un nudo concentramos nuestra mente en ese nudo concentramos nuestra energía y cuando estamos doblando es decir cuando estamos cerrando el nudo tenemos que pensar con mucha fuerza lo que queremos de él en este caso esta chica me pedía a mí que le hiciera algo para ver si se podía casar con él porque estaba enamoradísima entonces yo al cerrar este nudo estoy poniendo en mi mente pues que estos Luis y Carmen se unan en matrimonio cierro entonces el nudo fuertemente y pienso cerrando el nudo que Luis y Carmen tienen que unirse en matrimonio y lo cerramos así entonces hemos hecho un nudo hemos hecho un nudo este viernes bueno ustedes tienen que seguir en día sucesivo hasta nueve nudos por lo tanto mañana hay que volver a hacer otro el domingo otro y así hasta nueve nudos una vez que ustedes tienen hecho los nueve nudos tienen que poner la cinta roja la cinta roja con los nueve nudos en día consecutivos hoy hemos hecho el primero y hemos puesto en la mente que efectivamente Luis y Carmen se unan bueno pues ahora al día siguiente pues tú misma puedes pedir pues también que te cases pero también que te quiera o que te hable porque no te hace caso o por lo que sea tú vas poniendo en cada nudo tu sentimiento lo que tú quieres de él cuando ya tengas nueve nudos hecho hay que colocar esta cinta roja con los nueve nudos hecho en la mano izquierda hay que colocarla en la mano izquierda entonces colocaremos la cinta roja en la mano izquierda que al tener los nueve nudos quedará mucho más pequeña quedará pequeñita y una vez que tengamos la cinta roja puesta en la mano izquierda hay que procurar que esa cinta roja la roce Luis es decir a la pareja en la que le hemos hecho en este caso si Luis se lo hace a Carmen pues que bueno se la ponga Luis y le roce a Carmen le tiene que rozar la piel con esta cinta que ya le hemos hecho nueve nudos y que la tenemos en la mano izquierda y a ver lo que ocurre con esta cinta roja y a la mano izquierda 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 y a la mano izquierda